Equipo técnico de investigación policial se presentó al lugar identificando el cuerpo del fallecido como Lester Javier Tellez Vallejo, con impactos de bala, con arma de fuego, quien registra antecedentes de robo con intimidación, asaltos, robo con fuerza y tenencia de drogas. Como resultado de las investigaciones policiales, se identificó y capturó al sujeto Miguel Ángel Treminio Treminio, quien utilizando un revólver privó de la vida a Lester Javier Tellez Vallejo y ocasionó lesiones a Julio Tellez Vallejos, con antecedentes delictivos de robo con intimidación y robo con fuerza, a Jeffrey David Vallejos y César Antonio Aguilar, siendo el móvil el robo. El día de hoy viernes, en horas de la madrugada, cuando Miguel Ángel Treminio Treminio salía de un centro de diversión en costado sur de la Rotonda de Belo Horizonte, fue interceptado por cuatro sujetos, quienes lo golpearon y le robaron 2.500 córdoba. Este les dio persecución, ubicándolos posteriormente en la vía pública frente a la tienda AMPM, donde les realizó los disparos. Peritos de criminalística realizaron peritajes químicos, balísticos y biológicos, con los siguientes resultados. Presencia de productos nitrados de pólvora en palmares y dorsales del detenido Miguel Ángel Treminio Treminio, asimismo en revólver 38 ocupado recién disparado. Tipo de sangre de víctimas coincide con manchas hemáticas de sangre recolectada en la escena del crimen. Testigos entrevistados por la Policía Nacional reconocen al detenido Miguel Ángel Treminio Treminio como autor del crimen. En pantalla les presentamos evidencias ocupadas al delincuente, un revólver con seis unidades de municiones calibre 38. Delincuente preso Miguel Ángel Treminio Treminio posee antecedente delictivo por el delito de homicidio en 1998. Presos y evidencias remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Presos y evidencias remitidos por el que se utiliza en 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 el que